Ay, pinche Pablo Lyle. Siempre es en la mamá. Hola, amiga, ¿cómo estás? Oye, te quería informar que acabo de abrir la preventa de boletos para Bad Bunny y tú eres una de las primeritas personas que estén en la fila. ¿En serio? Sí, quiero dos. Perfecto, salen dos boletitos para mi querida Minga y una con si se fueron. ¿Quiénes se fueron? Tus boletos, ya no queda ninguno, los vendí. Pero dijiste que era de las primeras personas en la fila. Y no me lo vas a creer, los que estaban un poquito antes que tú en la fila compraron todo. Pero, ¿no se supone que sí esté un límite de venta por cada persona que los va a comprar? Hola, amiga, ¿quieres boletos para Bad Bunny? Ah, ¿ticketmaster? No, no, yo soy ticket hamster, 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 como el ratón chiquito este que luego compran y que se mueren de maneras bien culeras, no gángster como los güeyes que roban y matan, hamster. ¿Quieres boletos para Bad Bunny, sí o no? ¿Cuánto? Ocho mil pesos, a la voz. Ay, está bien. Dame dos. Eso, no vas a encontrar una mejor opción. Salen dos boletitos para Bad Bunny. ¿Bal Bunny? Esto se ve un poquito nada bien. ¿Y si están ricas? Riquísimas. ¿Qué pasó, pelmazo? ¿Qué estás haciendo? Pues comprando cereal para la semana. Pero ese está bien culero, sácate. ¿Tienes una sugerencia mejor? Claro, padrino, mira. ¿Azucaradas? Exacto. ¿Saben igual? Pues, más. Mira, es lo mismo, mamá. Es maíz apachurrado con un putero de azúcar. Pero más barato. ¿Eh? Vele. ¡Pero sí, total! Eso, mi chingón. Diviértete. ¿Tú qué me ves? ¡Ah, Nutella! ¡Qué vas a hacer, mamá! Dame un frasco, por favor. Pero creo que sí, no. ¡Quítate tú, pinche mugres! ¿Qué estás haciendo, pendejo? Pues comprando Nutella. ¿Y por qué no me preguntas a mí, güey? Ese cabrón está todo sobrevalorado. Mira, una mejor opción. ¿Crema de avellanas? Exactamente, padrino. Es la misma madre. Tiene un chingo de aceites de palma y cacao. Además, está mejor. Y nosotros también maltratamos un chingo a los orangutanes que viven en las selvas donde lo cultivamos. ¿Qué? Que está más barato. Pues, chingue a su madre, ¿no? Eso, mi chingón. Date, date. Y tú, Nutella. Y ya nada más me falta ir a la farmacia a surtir mi inhalador. ¿Qué estás haciendo, pedazo de caca? Pues voy a la farmacia por mi... ¿Y por qué mierda no me preguntas? No sabía que vendías medicamentos. Pues no, no lo vendo. Pero qué tan... A ver, préstame tu receta y tu inhalador, viejo. Bueno, bueno. Órale, padre, que no tengo tu tiempo, chingada madre. A ver. ¿A quién chinga está? Ajá. Ahí son dos. No, pues está en corto. Espérame tantito. Viguitas. Para la energía. Aquí está, padrino. Toma. Pruébalo. Ay, no sé. Se ve medio inseguro, ¿no? No, no, no. Pruébalo, pruébalo. ¿Es eso o prefieres probar mi pistola calibre 42 marca Great Belio? Sí, mejor, ¿no? Mejor ese. Pruébalo. Mira, amiga, no le busques más. Este es el rastrillo que necesitas. Con este rastrillo, cero irritación, cero piel cortada. No, no, no. Vas a quedar chula. La verdad es que no sé porque yo sí tengo la piel muy delicadita. Por eso. Mira, ¿ves estas líneas de aquí? Esa lo hebera. Si no tuviera el pantalón, podrías ver una rasurada al ras junto a mi cicatriz de mordida de perro. Pero no estamos hablando de eso. Mira, ¿ves esta parte de aquí? Eso de acá va. Ajá. Son unas almohadillas que hacen que cuando tú mueves el rastrillo, no pierdas el control. Una rasurada al ras. Pues chance. Oye, carnal, ¿tienes un rastrillo? Claro que sí, carnal. Para ti tengo el Gillette Football. Es el que usa el bicho. Sí. Oye, ¿le acabas de vender el mismo rastrillo que a mí, más barato y aparte dos? Sí. Es que el tuyo es rosa. No mames, ya salió la pre-venta del Hogwarts Legacy y no tengo dinero. Bro, yo te tramito tu tarjeta de crédito. ¿Tarjeta de crédito? Sí, es súper fácil y rápido. Solo tienes que bajar la aplicación y el trámite es en corto. No, creme, te gusta, pendejo. Yo soy tu mejor opción, güey. No, yo se lo ofrecí primero. No les hagas caso. Yo te llevo tu tarjeta allá a tu casa gratis. Yo te la llevo gratis y te doy el replícredito. Te doy el plástico gratis y unas estampitas. Te chuparé el pene, hermano. Oiga, chicos, me halagan mucho, pero la verdad es que estoy en lo de crédito. ¡Nos vale crédito, Edgar! Nosotros confiamos en la gente todavía. ¿Sabes qué? Yo confío aún más en la gente, güey. No, yo confío aún más en la gente. ¿Eres producciones de gratis toda la vida, güey? Yo producciones de gratis toda la vida. No, no, carterón. ¿Qué compramos? Yo te doy una por 50 mil dólares, hermano. Solo tienes que gastar 5 mil al mes. ¡Chinga, tu madre no ganó eso ni en 5 años, pendejo! Aparte, mire, que no es prestada y no acepta en ningún lugar. En ningún lugar que reparta comida para pobres. ¿Qué dijiste, estúpido? Reparta comida para pobres. Esta mochila no solo es para repartir comida, imbécil. Acércate, viejo, acércate. Hola, bienvenida a Cinedot. ¿Qué te puedo ofrecer? Hola, ¿me puedes dar unas palomitas grandes? Claro, de mantequilla, caramelo, jalape... ¿No prefieres mejor unas palomitas de Doritos Nacho? ¿O palomitas de Takis Juego? ¿O palomitas de Paquetaxi? Gracias, pero prefiero unas más normalitas como de mantequilla. Ya lo sé, amiga. Guácatela con las palomitas de Takis. Yo te ofrezco palomitas de Chetos, palomitas de Rufles, o palomitas de Tonayan. ¿Eso existe o es exageración del sketch? Dos de tres. No, gracias. Mira, yo quiero algo más normal como de mantequilla, o si no, cuando menos, algo un poco más exótico, sin pedos. Te ofrezco mis palomitas de chocolate Hershey's con almendras y nuez moscada. Pues yo te puedo ofrecer unas de Oreo en su versión japonesa de matcha y flor de Sakura. No, la verdad, no se me antojan para nada. Prefiero una... Malteada de Pelopelo Rico con Chocolata. Ahí sí, de fruta de la pasión. No, solo quiero un panini de mole oaxaqueño con gomitas de panita y dos bolas de helado de birria. Té para atún con pie de frijoles y mermelada de durazno. No, no quiero estas aberraciones culinarias. Quiero ser unas pinches palomitas de mantequilla con sal clásicas. Para esto mejor me voy a la cineteca. Uf, excelente elección, hermanita. ¿Ya lista para entrar? ¿Qué vamos a ver? El reestreno de Bloody Mondays and Strawberry Pies. ¿Y qué es eso? Qué bueno que lo preguntas. Es un documental aclamadísimo por la crítica que examina la importancia del aburrimiento en la vida cotidiana de un pintor de la revista Time, un nómada del desierto y una chica que a sus 16 años disparó contra sus compañeros porque no le gustaban los lunes. Entre muchos otros personajes con vidas extremadamente aburridas. Todo esto acompañado de tomas contemplativas y larvísimas de 10 minutos más o menos donde los vemos estando en su estado natural de aburrimiento. Pues cámbiamelas por unas jumbo para soportar. No manejo. ¿Garnal? ¡Eh, Garnal! ¡Espérate, güey! ¡No me hagas daño! Ah, por ahí no iba. Pinche prejuicio de cámara, hermano. No, ya, perdón. ¿Qué pasó? Te vendo una moto, güey, para que no andes a pata. Pues no, muchas gracias. Te doy un crédito, pa. Además, mis motos tienen un motor que no manches, a la velocidad de la luz, güey. Pueden arrebasar a cualquier patrulla mexicana estándar. Ay, qué dato tan extremadamente específico. Pero no, muchas gracias. A ver, carnal. ¿Quieres un asiento así atrás todo cómodo para que tu cómplice pueda bajarse y subir así en fa? ¿Cómplice? ¡Oh, vale, verga! ¡Bueno socio, güey! ¡El compañero del crimen, como quieras verlo! Ay, carnal, mira, no sé de qué estás hablando. A ver, ya, cabrón. Dime, ¿qué quieres, güey? Tú quieres una alforja bien machín, ¿verdad? Pero esas bien grandes que le quepan un chingo de mercancía. Pero chingos, para que no vuelvas al punto. ¡Ah, ya sé, güey! Ya sé, tú tienes cara de que te maman los derrapes y escapar de, digo, y andar a toda velocidad. Así, guau, como en cars, ¿no, güey? Mira, carnal, no sé qué estás insinuando, pero te garantizo que no quiero una moto y menos para lo que estás creyendo. Está bien, güey, está bien. Yo lo entiendo, güey. No cualquiera puede en todo momento, pero en ese caso, celular es cartera y tarjeta, papi. ¡Puta madre! ¿Aceptas a American Express? No. ¡Me lleva la mierda! Jackson a la venta las nuevas pedidas de Kefario en colaboración con Wordless que cambian de color con el sol y que brillan en la oscuridad. Así como lo acaban de ver, salía el solecito y así se transforman. Y así brillan en la oscuridad por si tienen duda. Puedes encontrarlas en Kefario.com. Hay tres diseños diferentes, la de Te Quiero No Homo, la de Coupé y la de Padre Ron. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en el siguiente sketch. Bye.